Gracias por ver el video. Y empezaron los flashazos. No veo que nadie... Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarme. Hoy ya viernes 3 de septiembre. Una disculpa, ayer se nos fue la luz. Venía y regresaba, venía, pues bueno, ya sabe usted. Y ahorita pues de una vez le comento, me voy bien rápido para que le pueda yo informar porque va a volver a llover, ya están cayendo los rayos. Son unos flashazos aquí que nos están pegando. Y bueno, cuídese mucho por el tema de la lluvia. Si no tiene que salir ahorita, pues no salga, ¿no? Ya ve que nos llovió también generoso en la tarde. Y bueno, ¿qué le platico? Bueno, pues hoy el Senado finalmente alcanzó consensos con el tema de la revocación de mandato a lograr un acuerdo en la redacción de la bendita pregunta que van a hacer y las benditas respuestas que van a hacer. Bueno, fue con 100 votos a favor y dos en contra. En el Pleno se avaló la ley reglamentaria de la revocación de mandato. Se echaron un big maratónico hoy en una mañana, a las 6 de la mañana terminaron. Y la cual va a ser impulsada por el concepto de la pérdida de confianza del presidente de la República. Es decir, que eso es la revocación por una pérdida de confianza. Y bueno, fueron negociaciones, le entró la oposición, le entraron los que no querían luego de que llegaron. Si hablando se entiende la gente, se dice, ¿no? No con la planadora, sino haciendo los consensos. Y bueno, ¿qué nos van a preguntar a partir de agosto del próximo año? La pregunta es, ¿estás de acuerdo en que en este caso no? Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. ¿Se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siguen la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Y las opciones de respuesta van a ser que se le revoque el mandato por pérdida de confianza. Uno. Dos. Que siguen la presidencia de la República. Ya, ahí quedó. Aquellos que decían el tema de que siguen la presidencia, o sea, que se ratifique, bueno, pues ahí queda de que siguen la presidencia o que se revoque el mandato. Y ahí quedó, y todos contentos, todos tranquilos. Eso sí, algunas le quitaron la facultad al INE de que pueda, iba a ser una ley, ellos iban a hacer la ley reglamentaria, y bueno, ya no. Y a más tardar el primero de octubre de 2021 ya tiene que tener el INE en formato impreso y los medios electrónicos exigen también que el INE tenga que cubrir todas las casillas, todos los distritos electorales. Este, y bueno, me dirá usted, inútil este ejercicio, pero sienta precedente de que se puede, ya sabemos que esto pues es un, lo pidió el presidente, pero van a haber más presidentes. Entonces, que a lo mejor valga la pena que este ejercicio de revocación de mandato, por ejemplo, si esto le hubiera ocurrido a Peña, pues seguramente a los tres años le hubieran revocado el mandato a la población, ¿no? Bueno, hay que ver si pasaban, como no pasan cosas. Bueno, en fin, aquí el problema es el gasto que va a hacer, que sí hablan como de hasta cuatro mil millones de pesos. Y bueno, lo que dicen es que, pues va a ser con los presupuestos asignados y subsecuentes. Yo creo que le van a adelantar dinero al INE para que haga, pues haga sus ahorros y lo pueda, lo pueda hacer. Ya sabemos que no, que va a ganar el presidente, que van a decir que no se vaya, ¿no? Y que bueno, muchos han dicho es un tema de ego. Pero bueno, finalmente, insisto, para los presidentes subsecuentes, yo creo que es una buena arma ciudadana para que también, organizándose, se pueda pedir la revocación del presidente siguiente, ¿no? Porque el de ahorita, pues va a ganar. Yo, por ejemplo, no estoy a favor de que le revoquen el mandato. Si tú elegiste seis, aunque no se haya votado por él o se haya votado por él, que termine su chamba, ¿no? O sea, que se terminen. Si no lo hagamos cada tres años, ¿no? Las presidenciales. Bueno, ¿qué otra cosa? No sé si escuchó usted este tema de una niña en Veracruz, Zulma García Hernández, de que tiene diabetes tipo 1, se amparó para el efecto de que le pusieran la vacuna, porque es una persona con riesgos, ¿no? Y lo hicieron todo, lo hicieron todo y bueno, llegaron ahí a Veracruz al hospital y que no, que no la pueden vacunar y que no la van a vacunar, porque hay una mala información del gobernador de allá que dice que no, que no van a vacunarla porque no está autorizado. Se olvidan que desde el... Y bueno, en ese garlito entró también el presidente, yo creo que no lo informaron. Desde el 24 de junio, la COFEPRIS autorizó, aprobó el uso de emergencia de la vacuna Pfizer, tiene que ser la Pfizer, para menores entre 12 y 17 años. Es la primera en ser autorizada en México para su aplicación en adolescentes. Lo publicaron todos los medios, lo dio a conocer el doctor Gatell, todos. ¿Qué está pasando? En Estados Unidos pues ya había sido aprobada y aquí ya lo aprobaron desde junio. Entonces, con base a eso, me tienes que poner la Pfizer, etcétera. Sin embargo, yo creo que fue desafortunado lo que respondió el presidente. Consideró que existe una campaña de promoción de amparo, dice, para que menores sean vacunados contra el COVID, ya que se centran estas demandas principalmente en la Ciudad de México, Estado de México, Oaxaca y Veracruz. Y no, fíjese, aquí también se están amparando, estamos rastreando al abogado que está llevando estos amparos de adolescentes. ¿Quiénes se están amparando? Los niños que tienen comorbilidades. Es decir, un niño que tiene asma y que, haga usted cuenta, la maestra o la escuela dijo, todos tienen que regresar, no va a haber clases en línea y el niño tiene asma y se les enferma, es sumamente riesgoso que ese niño se le complique si no está vacunado. Un niño gordito, como hay muchos, también es un factor de riesgo. Eso es lo que nos han dicho las autoridades en todo momento. La OMS también, antes de que lo aprobara Estados Unidos, la OMS dijo que sí, que la Pfizer era propicia para edades de 12 a 17 años. En fin, yo creo que lo informaron mal al presidente. Él ve que solo ahí se concentran, hay 250 amparos y que todos se ponen de acuerdo. Ya sabe usted, nuestro presidente, cuando mira molinos de viento, una acción, dice, concertada, que ya ven cómo le hacen a los mensajes de nado sincronizados, que se echan a andar campañas. Pero no, son niños que tienen alguna afectación, algún problema. La diabetes está desatada y sobre todo la diabetes infantil. No los pueden regresar ahorita a clases, así de manera tan irresponsable y se enfermen de COVID. De hecho, ya en Chiapas ya hubo el primer caso que se conoce de una escuela. Ahorita le voy a platicar de eso. Dice, bueno, hay que cumplir eso. Sí, dice el presidente, la resolución del Poder Judicial, hay que vacunarlos. Pero dice que hasta que no ver, habla también de las farmacéuticas que quieren vender y todo. Bueno, más bien parece que el gobierno federal ya no quiere comprar o ya no hay dinero. Sería la realidad. Entonces, hagan como lo hicieron en Estados Unidos, aperturen. De hecho, la Pfizer ya se puede comercializar en Estados Unidos, en las farmacéuticas. O sea, ya va uno a comprar personalmente. A ver, quiero esta vacuna. Se la ponen en la farmacia o en clínicas privadas. Pues entonces, que den este permiso para que estos padres puedan llevar a vacunar a sus hijos adolescentes. Lo cual, reitero, está aprobado por la OMS. Está aprobado por la FDA, que es así como la de Latinoamérica, la COFEPRIS Plus. Y también está aprobado por la COFEPRIS México. Entonces, a la niña la tienen que vacunar, quiera o no quiera, pues este gobernador, que es el que está peleando. Porque dice que ahí no van a vacunar a ningún niño. Adolescentes o la niña tiene 12 años. Bueno, ¿qué otra cosa le platico? Me voy rápido. Le comento. Pues aquí en Chiapas, justamente ya cerraron. Seguramente usted lo leyó en algunas redes sociales y en la nuestra. Que hubo un caso de una alumna que llegó, que dio positivo a COVID. Abrieron, es la Salle, escuela privada. Abrieron, según cuentan ahí los padres de familia, que el problema fue que dejaron de llegar muchos niños. Pero bueno, eso quién sabe. A lo mejor también llegó la alumna contagiada y no la detectaron. Acuérdense que haya asintomáticos. El caso es que a partir de este caso, ya que se da a, ¿qué le gusta? Cinco días de regreso a clases, pues ya hay un caso positivo en esta institución educativa privada. Y bueno, se suspendieron las clases ya hasta el 19 de septiembre. Y se van a clases en línea nuevamente, ¿no? Entonces, a partir de hoy, tres viernes empezaron hasta el 19 de septiembre, aplicando ellos el protocolo. También hay otro, una queja de maestros en la zona de Los Altos, donde hubo grupos de apoyo que tienen las escuelas. En una escuela particularmente, déjenme ver si tengo todavía este comunicado. Lázaro Cárdenas se llama, donde hay estos asistentes de apoyo, que me imagino que han de ser como los de intendencia y eso. Es una secundaria. Lázaro Cárdenas, bueno, pues ahí dio positivo algunos de ellos y no suspendieron las clases. Ahí están pidiéndole a la directora que tome las medidas y que van a regresar en línea porque no van a poder, no van a regresar los maestros. Bueno, también lo comento hoy, seguramente usted lo notó, se están reparando fugas de agua en el brazo sur. Se suspenden, por lo tanto, está suspendido. No sabemos si mañana vayan a reanudar por trabajos de reparación en líneas de distribución. Y bueno, ¿qué colonias están en esta circunstancia? A lo mejor está usted en alguna de estas para que ponga usted atención. Se suspende y se atrasará el servicio de agua potable en las colonias Fraccionamiento Loma Bonita, Cueva del Jaguar, Balcones del Sur, Fraccionamiento Guadalupe, Somat, Museo Chiapas, Colonia Ampliación Francisco y Madero. Y el servicio que también se va a reanudar, se supone que ya mañana, en el Fraccionamiento Lomas del Venado, Benito Juárez, El Roble, Parte Alta, San José Sabinito, Colonia Caminera, Parte Alta, Copoya, Barrio Los Sabinos y Zona del Panteón. Y también en donde se está reparando la línea de distribución de seis pulgadas, va a llegar mañana, se supone, si le toca el turno, porque si le toca hasta el domingo, pues hasta el domingo va a llegar. En la colonia La Victoria y colonia Renovación, pues así están las cosas para que no se... Uy, ya no llegó, se supone que debe reanudarse en el siguiente turno que le toca, si le llegaba lunes, miércoles, seguramente le va a llegar hasta el viernes y le tocaba mañana, ¿no? Por poner un ejemplo. Y bueno, otra cosa que le platico, pues ya se está preparando todo listo en Tapachula para que salga una caravana mañana, se dice, van a citar a las cinco de la mañana en el parque para que salgan ahí todos los migrantes en una caravana que espera reunir dos mil migrantes. Y bueno, mientras pasa eso, el Instituto Mexicano del Seguro Social hoy comenzó la vacunación de justamente de todo este grupo de migrantes que están en esta zona y se puso en el parque ecológico de la ciudad fronteriza de ahí de Tapachula. Se les está poniendo la vacuna CanSino, junto con autoridades de la Comar y la Acnur, ahí se están coordinando. Y bueno, hay, pues son gente obviamente de Haití, de El Salvador, Guatemala, Honduras. Y bueno, nada más para acceder al biológico CanSino, los extranjeros necesitan presentar tarjeta de identidad o la constancia de identidad o el documento personal de identificación. Y ha habido buena respuesta, dice, mayores de 18 años y mañana sábado estarán en el mercado Los Laureles, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, así como en los albergues El Buen Pastor y Belén, de 10 a 1 de la tarde. Pues así las cosas. Y finalmente le digo una buena noticia, calificaron como finalistas dos muchachos de la Politécnica, de la Universidad Politécnica, Pedro y Manuel Betanzos Montoya y Flavio Alonso, Alfonso, perdón, Juárez Castro. Están concursando en un certamen que se llama If Break, que es un freno de seguridad para silla de ruedas. Dicen que es un proyecto innovador. Son estudiantes de ingeniería biomédica de la Politécnica y quedaron como finalista para obtener un premio internacional. Ojalá obtengan el premio, al menos ya son finalistas. Pero lo que me llamó la atención es lo que hace este sistema de frenos de bajo costo, rápido y efectivo. ¿Qué van a hacer? Cuenta con un giroscopio con inteligencia artificial. Se caracteriza por el sistema de frenado que cumple con dos funciones. Detecta obstáculos y caminos inclinados en la trayectoria de una silla de ruedas, logrando estas tareas a partir de sensores ultrasonicos colocados en la parte lateral de los rosapies. O sea, donde los posa uno. Pues qué bueno, qué bueno y ojalá ganen estos chicos o obtengan algún reconocimiento. Pero hay talento en Chiapas, hay talento, no hay que minimizarlo, dice Oscar. Están intensos los rayos aquí en Tuxtla. Sí, fíjese que en los casos van en aumento. En nuestra escuela se presentaron dos papás con COVID. Imagínate, Oscar. ¿Y qué hicieron, Oscar? Cuéntanos. Atenea, saludos. Yo, buenas noches. Lorena, buenas noches. Ángela, buenas noches. Leticia, igual para ustedes. Hay mucha tempestad. Sí, está feo en los rayitos. Entonces, siento uno que le están haciendo flashazos. Dice, ya tiene rato que está lloviendo y sí, ahorita hay muchos rayos. Nadie aquí en Chiapas de Corzos también se fue la luz y se llega por ratos y se va otra vez. No nos pasaba tanto ya últimamente. Pero bueno. Maite, buenas noches. Gloria, buenas noches. Lupita Balboa, buenas noches. Es de Acatazajam. Igual, Manolo. Mayra, saludos. Hasta Arriaga. David Arriola, dice. Le pregunto, cuando una persona fallece ya no recibe el apoyo de adultos mayores. Ya tiene un mes que falleció mi pariente. ¿Será que ya no recibiré el apoyo en este mes? No, ya no. Roberto Martínez. En Chiapas no hay niños gorditos. Hay niños galanotes. Ah, bueno, sí, perdón. Me equivoqué del adjetivo. Es cierto. Así que eran las, así dijeron las viejitas de antes. Ándale. Galanote. Como que no eras bebé, no. Galanota, galanote. Y así se queda una. Galanota, galanota. Hasta la muerte. Hernández Carlos dice. En privada se dieron cuenta así en cinco días. En la pública se van a, en lo que publica se van a venir a dar cuenta que hay un gran brote un mes después. En las públicas, perdón. En las públicas. Quisiste decir. Saludos, Villita. Lucita, buenas noches. Carlos. Francisco dice. Muy buenas noches. La lluvia del lado oriente, norte, esta ciudad está fuerte. ¿Cómo le llueve más allá en la zona oriente, verdad? Yo creo que por, por el río, por, por el cañón del sumidero, por el grijalo y todo, atrae más. Con respecto a la alumna que salió con coronavirus, posiblemente la contrajo desde la casa, sí. Ya que son muy poquitos días en que llegó a clases, desde lunes hasta el día de hoy y solo es la única. Seguramente ella es la única afectada. Entonces había, bien, habla bien de que los compañeritos se están cuidando bien porque ellos ojalá ninguno se haya contagiado exactamente. Y yo creo que está bien que hagan eso los, o sea, parar un ratito y luego así hasta, o sea, como ensayo de error, hasta que los vacunen a los niños. Dice, Minerva, ¿cómo va a recibir? Dice, si ya falleció. Leticia, tengo entendido, ya no les dan, reciben pago nada más para gastos funerarios. Hernán, no se va a saber si hay contagiados por ella en su escuela hasta dentro de unos 10 días. Ahora no se puede deducir nada. Así es, por eso te digo que van a esperar hasta el 19, ¿no? Salud de Tapachula. Disculpe, saludo de la segunda dosis de AstraZeneca para mayores 18 en Tapachula. Ahora, ups, pues yo creo que es la que están poniendo, ¿no? O estuvieron poniendo en, ahorita creo que va el grupo de 30, ¿verdad? Todavía deben de poner, pero cheque usted en la página de, del IMSS, vacunación, ¿cómo era? ¿De dónde estaban? Bueno, son cinco días para presentar síntomas, dice Bere. Lucita, así cuando fallecen les pagan un último pago, se llama pago de marcha, que deben llevar su acta de defunción. Bere, dice Hernández, son cinco días para presentar, ándale. Que también hay personas asintomáticas, pero sí contagian, sí, ese es el problema. Buenas noches, disculpe, la gran molestia, pero quisiera saber cuándo entregarán los insumos de protección y higiene. El gobierno del estado o se lo robarán como siempre, dice Clara. Se supone que ya los entregaron. Flores Quincas, saludos de Huizla, Ellen Vasca, saludos, dice Betty y yo. Saludos de Jardines Bajo la Lluvia, buenas noches, Flor Virginia, saludos. Aquí en Comitán se fue la luz, ay Dios, sí. Y eso que aquí producimos luz. Clara dice, siempre la veo, es muy importante. Muchas gracias, Clarita. Juelga, sí, qué curioso, mientras en Tapachula vacunan a los migrantes, fácilmente aquí en Tonalá empiezan a poner trabas a los que se quieren vacunarse. Te digo porque a muchos ciudadanos en el seguro les dicen que ya no, que si no hay 10 personas para vacunarse, sí, sobre hasta Seneca no los pueden vacunar porque cada dosis es para 10 personas, aunque sea la única persona en la fila esperando no los vacunan. Sí, ese es el problema y es por lo que tienen en los frasquitos. Híjole, ¿qué te digo? Ahí sí que hay que juntar a 10. Dice, suena, el mapa no da agua, pero tantito llueve casi te ahoja, dice Miguel. Ana Estrada, buena noche. Informa, ¿cuándo viene la segunda dosis de cancino? No, no han dicho nada de cancino. Ya está, pues la centro es la que está ya pidiendo un segundo refuerzo, pero para que ya no quiere comprar el gobierno federal. Han estado, buenas noches, no sé cuándo viene la segunda, la de cancino, ¿no? Gracias, Maribel. No, fíjense que yo creo que para que el gobierno ya le pare a que si se va uno a vacunar, no se va uno a vacunar, pues que libere y que permita que ya se comercialice las vacunas, las farmacéutas y que se concentre en los lugares donde hay menos, donde la gente tiene menos recursos económicos. Entonces, a ver, ya lo último que ya se acabó en octubre, bueno, ahora vamos a concentrarnos y denle los que podamos comprar una vacuna en determinado momento, digo, el otro año, si es que vamos a necesitar, pues ya que las pongan a disposición, lo liberen y con eso se descompresiona todos los reclamos, ¿no? Bueno. ¿Hasta el 31 de agosto? ¿Hasta el 31 de agosto? No, no han actualizado las páginas de los lugares. Ah, de los lugares, no lo han actualizado, no le puedo decir que vaya usted a la página, porque a lo mejor son los mismos, o chequele usted, a lo mejor todavía están ahí. Al 31, no está actualizado, bueno. Bien, ¿qué le cuento? Pues hoy 17 mil 400 nuevos casos de COVID, ya llevamos en el país 3 millones 405 mil 294 y llevamos, y se reportaron 725 fallecimientos, para dar un total de 262 mil 221 muertes por COVID. Chiapas, 85 casos y 3 fallecimientos. Tuxta Gutiérrez, 17, Tapachula, 14, Palenque, 9, Pichucalco, 6, Comitán y Montecristo de Guerrero, 5 cada uno, Villaflores, 4, Chiapa de Corzo, Mazatano, Cozocuauta, Pueblo Nuevo, Solista Huacán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtlachico, 2 cada uno en estos municipios, y con 1, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Berreo Sábal, El Parral, Frontera Comalapa, Huitstán, Iztacomitán, Motocintla, Reforma, San Fernando, Santiago del Pinarte, Oca y Tonalá. Estos son 25, 26 municipios que tienen, que presentaron casos. Y de funciones, pues, dos personas, dos señores, uno de, perdón, dos señores de 62, de 62, son dos señores, no, les había dicho que eran tres, tres fallecimientos, perdón, de señores de 62, 69, 75 años, de Arriaga, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez. Pues así las cosas, me estoy apurando porque ya estoy pasando recién acá y no me quiero quedar, este, no me quiero ir a medias, ¿no? Ninguna, es que no los han entregado, dice, claro, en ninguna escuela. Saludos, Miguel, Flores, sabrán, ¿qué sabe del río Huizla? Está creciendo. Tengan mucho cuidado porque cuando se desborda, uf, me tocó estar ahí cuando, en lo de Están, híjole, se desaparecieron, hay varias colonias. Eduardo Alejandro, el gobernador, es muy bueno, pero está mal orientado, debe de fijarse los pantalones y cuidar, debe fajarse los pantalones y cuidar a su estado, que lo puso, que lo puso, debe, dice, de suspender clases porque siguen los contagios a donde vamos a, a donde vamos a parar, dice el licenciado. Bueno, pues con esto yo le concluiría yo, algo así muy rápido por esto de las lluvias y no me quiero quedar, este, sin, sin luz. Este, y bueno, la misma recomendación, fin de semana, por supuesto que seguimos en verde, este, ya la Ciudad de México pasa amarillo. Yo creo que más bien por presionados por los dueños de bares, porque acuérdense, van a pasar el, todas las fiestas patrias, con fiestas y fiestas, y es cuando más consume alcohol y cuando más se junta la gente. Entonces, sígase cuidando, aguantemos ya, ya para lo que falta del añito, y bueno, yo le deseo que tenga usted buen fin de semana, y le deseo también que descanse. Que pase buenas noches.